Y vamos a continuar con la serie de Slade Spire, este juego que lo tenía un poquitito olvidado Porque, pues bueno, me puse a jugar otros juegos Pero vamos a continuar porque anunciaron que va a salir un nuevo personaje, ya está en beta Actualmente está disponible en la versión de... ¿cómo se llama? De... 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 Steam, o sea, la de la computadora Todavía no sale para... aquí para... Este... para Switch Pero, en un futuro, no mucho, yo creo en la siguiente actualización va a salir Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Como recuerdan, en los últimos episodios Bueno, cuando acabas un... run o una partida Venciendo al tercer boss, se desbloquean los modos de ascensión ¿Sí? Con el blindado no hemos ganado, con los otros dos ya ganamos una vez Vamos a ganar con el blindado, o bueno, vamos a intentar ganar con el blindado Y, este... vamos a escalar lo más que podamos la... la ascensión de todos los personajes Antes de que salga el otro, ¿no? Entonces facilito los tres primeros monstruos con uno de vida Y buscamos élites gratis Mira, este no se puede Uno... y si aquí... sí, ese es el único camino que nos puede dar un elite gratis Solo y solo sí Más bien, sí y solo sí Este... en los signos de interrogación no nos toca luchar contra nada Aquí vamos a agarrar golpe doble Mejorar dos cartas y perdemos 16 de vida Como quiera nos recuperamos con la pasiva Eliminar una carta de Tomaso y perder 7 de vida De nuevo, como quiera nos recuperamos con la pasiva Y esto significa que sí vamos a tener un elite gratis Aquí... no... creo que no voy a comprar nada No, no voy a comprar nada Y el siguiente... son otra vez uno de vida para todos Y... los matamos rapidito Esta... te da bloqueo Voy a agarrar furia porque cada que jugamos un ataque Nos da 3 de... ¡ay! ¡qué bellito! Nos da 3 de defensa, sí, mira Y además cuesta 0 Entonces... Aquí nada más necesitamos dos golpecitos más Y... los matamos a todos Una reliquia gratis Oricalco, eso es buena Esta te da... bloqueo pasivo cuando no bloqueas el turno Te da 6, entonces... De entrada ya es mejor que una defensa básica De aquí vamos a agarrar... A6 de daño Añado una copia de esta carta a la pila de descarte 15 de bloqueo Robo una carta Vamos a agarrar ira Y... vamos a luchar contra dos elites más Tomando este camino de aquí hacia la derecha Luego subimos por el cofre Y luchamos contra esos dos elites Perfecto Tenemos una tienda cerca ¡Uf! ¡No! Entonces no voy a agarrar el... el oro ¡Ah! ¡Puta madre! Si había una tienda De aquí voy a agarrar... Voy a agarrar esta reliquia Y... ya Esto es lo que voy a hacer Otra reliquia en el cofre Y... nos vamos con el primer combate real Vamos a golpear con ira Defender Y los ataques que hagan más daño Nos baja a 6 de vida No pasa nada Eso es lo que nos curamos pasivamente Y... lo destruimos fácilmente Voy a agarrar cabrearse por la energía Y la voy a mejorar... Voy a mejorar por raso Porque te hace... Aplicar más vulnerable Y nos vamos directamente contra el elite ¡Venga! Perfecto Bueno, no perfecto De hecho nada Si hicimos 3 de daño Eso es malo Vamos a ver Aquí No defendemos Porque si defendemos Hacemos que haga más daño Y... este... Pues no queremos eso ¡Ah! Que wey Hubiera hecho golpe doble Creo que estoy jugando muy rápido Pero no pasa nada Mira, aquí nos defendemos De todo el daño que nos va a hacer Y... En este turno Lo matamos Perfecto Nos da... Nos da... Vajra 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 Que nos da uno de fuerza Al inicio de todos los combates Podemos agarrar fuego demoníaco A toda voladora ¡Oh! Armadura espectral Vamos a agarrar armadura espectral Por tener un poquito más de bloqueo Y vamos a mejorar... Vamos a mejorar cabrearse Para que cueste 0 Y nos vamos directos Contra el siguiente elite Vamos a ver... ¿Qué me va a hacer? Sí, no despertamos este turno Sin problemas Cabrearse Y... Pegamos con todo No pasa nada Como quiera De hecho no hay nada de ascensión Entonces no hay tanto problema Con cuánto daño recibamos Y tal Tenemos... Más que nada Es acabar rapidito Para poder empezar a... A jugar ya los modos de ascensión Mira, nos mejoraron Mira, eso es bueno Y aquí vamos a agarrar gancho Vamos a mejorar... Vamos a mejorar... Gancho Porque nos da 2 de débil Y 2 de... Vulnerable además Bueno, contra el enemigo Que pegamos Ya entramos a la fase del jefe Furia no nos sirve de nada Pero igual lo usamos Y el siguiente turno Tenemos que hacer 13 de daño Fácil 1, 2 Ah, que güey Hubiera utilizado la... Aquí voy a usar porrazo Y nada más Aquí tengo que... Defender 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 Nada más nos hace 1 de daño Gancho Y... Nos quedamos cerquita Cerquita, eh Nos hace 6 de daño Nada más Y aquí... Hacemos porrazo Y pasamos el turno Furia Ira Gancho Y... Golpe Y nos recibimos nada de daño Jugadas Buenas Aquí nada más Nos defendemos Nos hace 2 de daño Nada más Y... Porrazo Ira Ira Y defender Ay, ay, ay Nada, todavía tenemos mucha vida Furia Gancho Golpe doble Y lo matamos ¿No? Ah, no Siguiente turno lo matamos Creo Mira Vamos a hacer furia Porrazo E Ira Y ya lo matamos directamente Así rapidito Y facilito Y de aquí vamos a agarrar Ofrenda Que nos da Más robo de cartas Nos quita poquita vida Pero nos da más robo de cartas Uff Gana energía al comienzo de cada turno Ya no puedes descansar Esto es peligroso Cada vez que pierdas puntos de vida Robo una carta Mmm... ¿Es una carta por cada Punto de vida perdido? ¿O es una carta? Pues si es cada vez ¿No? Más bien Entonces Vamos a... ¿Qué es esto? Por cada cinco cartas en tu mazo Cura tres puntos de vida Cada vez que entres a un área de descanso O sea aquí Cinco... Ok, aquí Sí, vamos a agarrar esta Para tener Curación pasiva Cuando tenemos dieciséis cartas en el mazo Nos curamos nueve de vida Cada que entramos a un sitio de descanso Y vamos a darle Vamos a darle Aquí vamos a buscar muchos signos de interrogación Y pocos elites Vamos a agarrar esta del centro Y a la mitad del camino Vamos a... Ay, perdón Vamos a desviarnos hacia la izquierda Para no tener que pelear Contra ningún elite Furia Borrazo Ira Y defender Así no nos hace nada de daño Y aquí hacemos Armadura espectral Bloqueo Y golpe doble Solo nos hace de daño Aquí vamos a hacer... Vamos a hacer... Dancho Vamos a hacer... Ira Vamos a hacer un defender Ah, que wey estoy Mejor no hubiera defendido Bueno Aquí vamos a hacer... Me hace falta... ¿Sabes que me hace falta? Me hace falta... Me hace falta más daño Me hace falta más cartas que hagan daño Golpe doble Vamos a intentar agregar cartas que hagan daño Este es un ataque en área Esta me gusta porque puede robar tres cartas No, necesitamos daño Vamos a meterle al daño Nos tienen reliquias 50% de recibir Vamos a arriesgarnos Si nos la dieron Y ahorita nos la quitamos Allá arribita en la tienda No pasa nada Este evento ya lo conocemos Mira, hacemos armadura espectral Furia Y con los puros ataques Evitamos la gran mayoría del daño Nos hacen seis nada más Entonces aquí hacemos un... Porrazo Un golpe Y así nada más nos hacen dos de daño Gracias al oricalco ¿Si llamo oricalco? Si oricalco Cabrearse Ender Golpe doble Y evitamos todo el daño Perfecto Hacemos... Gancho Y golpe doble Y se muere Perfecto Y vamos a pelear contra los elites Como quiera sabemos que esto no es tan difícil Estas peleas no son tan difíciles Porrazo Ira Golpe doble Y... Oricalco nos hace que nada más nos haga uno de daño Entonces eso es bueno ya Vamos a hacer... Hacemos furia Mira con esto lo matamos Hacemos gancho Y oricalco nos hace que nos hagan ocho de daño No, cuatro de daño Eso es bueno Aquí hacemos ender Golpe Y golpe Y nada más nos hacen cuatro Vamos bien, vamos bien Porque de aquí vamos a conseguir Este... De aquí vamos a conseguir Una reliquia Y es fácil Realmente Mira, dos reliquias Eso es muy bueno Vamos a agarrar Avivar Es muy bueno dos reliquias Y te voy a decir por qué Porque esto te evita el primer daño que recibas en todo el combate Y esta cada vez que pierdes vida Te dan tres de bloqueo Vamos a tirar esta Y vamos a agarrar bronce líquido Pierde todo tu oro Ah, que wey No quería perder todo mi oro Tenía que... Eso me pasa por estar jugando tan rápido Maldita sea Tenía como 300 de oro Puede haberme comprado cualquiera de estas reliquias Muy mal Eso estuvo muy mal Vamos a irnos por los... No Vamos a irnos por los signos de interrogación Esperando que nos toque algo bueno Necronomicon Esta reliquia es buena, mira El primer ataque he jugado a cada turno que cueste dos o más Se juega dos veces Cuando tomas esta reliquia quedas maldecido Esto nos sirve para el golpe La carta de golpe Esa es buena Porque se ha cuestado dos Uy, puede haber comprado calavera roja Maldita sea ¿Qué? Torbellino para que nos dé avivar Perfecto Y... Mira, esto es fácil Hacemos... Avivar Defender Y golpe doble Así evitamos todo el daño Y aquí hacemos Golpe Ira Ender Nos va a poner una cosita Que cada que juguemos una carta Mira, si hacemos Gancho Lo matamos Creo Casi Golpe Y se muere De esta no voy a agarrar ninguna Y evitamos a los elites Vamos a hacer Porrazo Lo matamos en el siguiente turno Sin problemitas Vamos a hacer Ender Vamos a hacer golpe Y... Ay Evitamos el daño Digo Nos... Evitamos el daño Pero nos lo quita Maldita sea Aquí vamos a hacer Esto Para poder Utilizar todas nuestras cartas Que nos haga Ocho Eso es bastante Ira Pues nada Jugamos lo que tenemos Maldita sea Golpe Voy a usar ofrenda Nada más para poder Matarlo en este turno Porque si no me va a hacer Más daño Golpe de empuñadura Para tener más Este... Agarrar más cartas Del deck Avivar Furia Gancho Gancho Y... Evitamos Uno Dos Bueno Solo nos hizo León cinco de daño Está bien Gira Defender Porrazo Y se muere Ven Esto no es tan difícil Esto no es tan difícil Vamos a tirar La de Espinas Y vamos a agarrar Otro de avivar Para tener más fuerza Aquí está Avivar Avivar Furia Y... Un golpecito De catorce de daño Base Eso es bastante Maldita sea Uff Mira, mira Uff Justo lo que quería Poder evitar todo el daño Nos ayudó bastante Ese ataque Defender Golpe Gancho Y... Aguitamos todo el daño Gracias a nuestra reliquia Y ahora sí lo tenemos que matar En este turno Ir a golpe de espada Y está muerto Perfecto No hagas caso Esta carta es buenísima Te da mucha defensa Y además te da Robo de una carta Avivar Avivar Y... Y... Vamos a hacer 11 de daño A este señor Aguitamos todo el daño A este turno Armadura Ir a... Ir a... Y ender Maldita sea Vamos a hacer No hagas caso Dame este Perfecto Así Así estamos bien Defender Golpe de empuñadura Para sacar dos cartas Y otro defender Y evitamos todo el daño Y ahora sí Empezamos a pegarle a él Golpe Armadura Para evitar todo Bueno La gran mayoría del daño Y así No se hace dos de daño No pasa nada Y... En este yo creo que ya lo matamos Porrazo Y... E ira Perfecto Murió Y... Vamos a agarrar otro golpe doble Y aquí vamos Descansaremos Sí, yo creo que vamos a descansar Porque tenemos menos del 50% de la vida Vamos contra el boss Vamos del segundo piso Rapidito Avivar para tener más daño Golpe Ender Perfecto Y aquí vamos a hacer Furia Vamos a hacer Golpe, golpe Vamos a hacer No hagas caso Cabrearse Golpe Golpe de empuñadura Doble golpe Así lo matamos en el siguiente turno 21 de... 31 de daño 10 y 15 Y... Así nos Necesitamos Golpe... Eh... Bueno, pues evitamos todo el daño Gracias a la reliquia Y ahora sí Empezamos a darle a él Con todo lo que tenemos Dale, 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 dale Mira, ira Golpe de gancho Y golpe de empuñadura Y otra ira más Mira, ves Cada vez hacemos más daño Esto es bueno 27 Vamos a defender con todo Para que nos haga 11 nada más Como quiera vamos bien Otros 27 No pasa nada Furia Golpe, golpe Y nos hace 15 Ay, wey Vamos a hacer Porrazo Ira Golpe de empuñadura Y gancho Y lo matamos Perfecto Que sencillo Es ascensión nivel 1 Mira, cacheporra Cacheporra Hacemos 42 de daño Dos veces Por Necronomicon Si lo logramos sacar Vamos a hacer eso Nomás por los loles Y aquí... Sí Ya no necesito agregar más cartas al deck Ya con esto Cada que entramos Vamos a un lugar Para descansar Nos recuperamos 3, 6 9 12 15 de vida extra De lo que nos podemos Descansar Entonces Vamos a evitar A todos los elites posibles Mira, vamos a agarrar Este camino Y a la mitad Vamos hacia la izquierda Y luego todo hacia la derecha Avivar Avivar Ira Doble golpe Y golpe normal No pasa nada No nos hacen nada de daño Y aquí hacemos furia Golpe normal Golpe normal Vamos a perder tantita vida No pasa nada Para poder hacer Para poder hacer Esta jugada Y matarlo Perfecto Como quiera Gracias a la pasiva Vamos a ver el deck Nos convendrá Sí, sí nos conviene Agarrar armamentos Perfecto Como quiera con la pasiva Nos regeneramos Cada que ganamos un combate Entonces mira Avivar Avivar Y yo creo Dos veces Porrazo Para hacerle mucho daño Como quiera Con nuestra reliquia Evitamos todo el daño Dale, dale, dale Furia Armamentos Y que nos mejore Ender Ender Así Nos hacen ¿Cuánto? Cuatro de daño No pasa nada Aquí lo matamos Y recuperamos toda la vida Perfecto Barra de llamas No la necesito Vamos a continuar Avivar Gancho Gancho dos veces Y golpe doble Perfecto Dieciocho de daño No es nada Porque los Paramos con la reliquia Pero tú sigue atacando Con todo lo que tengas No pasa nada Mira, seis Aquí lo podemos Incluso dejar pasar Y con el puro oricalco No nos hace daño Ahora vamos a pegarle Con Mira, avivar Golpe Y vamos a darle Ah, bueno Ofrenda Y nomás por los loles Vamos a hacer dos veces Cachiporra Bueno, furia Cachiporra dos veces Eh, nomás ese daño Un papá 82 Y ahora sí Lo tenemos que matar Para poder estar full vida Gancho, gancho Y se mueve Perfecto Eso es sencillo Tenemos buenas reliquias Ah, esta carta Básicamente es gratis Entonces la voy a agarrar Ya no voy a agregar nada Aquí es hacia la derecha Quitamos una carta Mira, otro avivar Vamos a quitar esta primero Vamos a comprar Punta de pluma Porque justo tenemos Dinerito Y cada Después de nueve Ataques jugados El siguiente ataque Hace como Mil más de daño Entonces Vamos a mejorar Cachiporra Para poder hacer 84 daños De un jalón Vamos a luchar Contra un jefe Del acto Uno Para Eh, 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 eh Mira, esto va a ser Hermoso Avivar Furia Y 45 daños Dos veces Está Muertísimo ya Ya a la mitad De la vida Casi Hagas caso Ajá Armadura espiritual Vamos a mandar Ofrenda para atrás Y hacemos Un Golpecito Mira Tranquilos Armamento Mojamos doble golpe Vamos a usar Ofrenda Evitamos el daño Con la reliquia Avivar No me salió, eh En realidad Quería 8 por 2 16 Sí, bueno Que nos haga Los 6 de daño No pasa nada Gancho Gancho Y Golpe Para robar Ira Y un golpecito Normal En el siguiente turno Lo matamos sin problemas Vamos a mejorar esto Y Vamos a Destruirlo Facilito ¿Podremos luchar Contra un elite? Nada No me voy a arriesgar Digo Lo que queremos Es ganar rapidito Para poder empezar A jugar con En el modo De ascensión Entonces No lo voy a arriesgar Mira, mira Armadura especial Ender Golpe normal Y Ah Qué buena reliquia Me acaban de dar Cada vez que agoto Uno Hago 3 de daño A todos Cada vez que agoto Una carta Entonces aquí voy a agotar Una Dos Este se va a morir Automáticamente Así Hacemos Pum y pum Y se murió Y Terminamos Perfecto No necesitamos Más cartas Vamos a irnos Por acá Flor alegre Que quitamos Otra carta Ok Vamos a quitar Un golpe normal Para hacer un poquito Más pequeño El deck Mira Otra reliquia Mejoramos Cartas Porque tenemos Toda la vida Y vamos a mejorar El avivar Que tenemos siempre En la mano Para tener más fuerza De jalón De entrada Avivar Golpe de empuñadura Borrazo Borrazo Dos veces golpe Creo que lo podemos matar De un jalón Déjame ver Ofrenda No hagas caso No Mejor lo voy a dejar aquí En este turno Lo mato Creo Furia Ay wey Mejor que no me haga Tanto daño Por favor 22 15 Si 15 Está mejor Me va a hacer 4 Está bien En este turno Si lo matamos Dame golpe Ah mira Dos veces Cachuporra Y muere Así No hay dolor No me sirve Vamos a Signo de interrogación Avivar Furia Avivar Eh Eh Ira Y Dos veces gancho Y lo matamos Y en el siguiente turno Nomás hay que matar A los otros dos Sin problemitas Mira mira Golpe así Maldito sea Grito de guerra No me hagas caso Y dos golpecitos No lo maté Pero Bloqueó todo el daño No pasa nada Aquí la que quiero es Esta justamente La de ender 8 por 2 16 5 y 5 son 10 Me va a hacer 6 de daño Si no nos hacen Más daño Recuperamos toda la vida En el siguiente Ahí está Perfecto Al terminar la batalla Masacre Ya no lo vamos a agarrar Es muy tarde Y Vamos a Mejorar ¿Qué me da esta? 5 Vamos a mejorar Armamentos Y nos vamos A pelear Contra el boss final Que es ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo Devorador de tiempo Va Vamos a usar la poción De poder Para agarrar Metalizar 3 de bloqueo Pasivos Avivar Furia Armamentos Golpe Dos veces Cachuporra E Ira Perfecto Evitamos Todo el daño Dos veces Gancho Un defender Y Ay Nos quita el turno Porque ya jugamos 12 cartas Dice Cuando juegas 12 cartas Cuando juegas 12 cartas Tu turno termina Y el devorador De tiempo Gana 2 de fuerza Vamos a agarrar Avivar Ofrenda Para Agarrar más cartas Y vamos a atacarlo Fuertemente Como quiera Está ya Bien muerto Está menos de la mitad De la vida Dos es porrazo No tengo nada más Que jugar En el siguiente turno Solo podemos jugar Cuatro cartitas Van a ser Una Dos Tres Y un poquito de bloqueo 33 de daño Venga 30 de daño Esto es fácil Armamentos Para evitar un poco Golpe doble Ender Y defender Para que nos haga Solo 8 de daño Vamos a tomar Las pociones Bueno Furia Dos veces Gancho Ya estamos cerca Un golpe Mira mira Ira Y Uy 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 En el siguiente turno Lo matamos fácilmente No Porque no salen ataques Furia Ahí está Lo matamos con furia Perfecto Vamos a ver 715 de daño Perfecto Victoria Mira desbloquemos ascensión Subimos un nivelito Desbloquemos estas cartas Y pues nada Ya Terminamos El primer nivel Con El blindado A partir del siguiente Vamos a Hacer A la silenciosa Y vamos a ir escalando Las ascensiones Hasta llegar al 20 Que es lo más difícil Este Y pues nada Muchísimas gracias Por ver el video Nos vemos En el siguiente episodio